muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches tengan ustedes generales latinoamericanos estamos aquí una vez más en the empire gamer estrategia players y el torneo 2022 como pudimos observar la batalla anterior la cuarta batalla del torneo fue muy 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 apasionante estuvo muy 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 reñida y ahora tenemos a otros dos jugadores a fabricio que se quedó viendo las caras con el net pero ganó debido a que está abandonó y de este lado tenemos a ferrolo veremos cómo se desarrolla esta batalla como la vez mi estimado enrique y jose pues va a ser una batalla bastante reunida yo creo que ferrolo tiene bastante experiencia pero el fabricio no juega nada mal así que yo creo que va a estar interesante y perdió porque si ganó fue porque el otro se desesperó no supo qué hacer pero yo creo que no tiene nada que hacer contra ferro y yo creo que va no va a estar tan reñida como tú crees es posible es posible no se puede saber no ver está saliendo un momento aquí señores aquí para controlar el volumen porque jose al parecer lo tengo en 200 por ciento y se escucha además a ver jose compártenos tu voz un poquito paso ahí está pues señores francia contra inglaterra enemigos enemigos sacérrimos de las guerras napoleónicas veremos como se desenvuelve esta batalla como podemos observar lleva una infantería de la legión alemana del rey y unas tierras altas de más infantería lineal en su retaguardia podemos ver que lleva una infantería de otra de batería de la legión alemana del rey el 88 y dos guardias a pie en esta ocasión van a luchar aquí por el pueblo eh fer va todo por de todo y es su caballería del frente al igual que el británico fer no quiere cometer el error de robert de no pueden dejarse exponer el flanco izquierdo aquí mi fer lleva una dos tres oh combinación dos suizas dos polacas dos polacas más son cuatro y dos son dos suizas son cuatro también vemos en la retaguardia que hay dos viejas guardias se me hace que esta extendiendo de más la ligera pero bueno no lo veo mal como lo ven ustedes pues 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 al parecer como que el fer va a ganar el primer disparo pero debe tener cuidado ahí con los ingleses porque aunque no sepas jugar mucho con los ingleses si estiras bien la línea te vas a comer unas buenas bajas además yo observo que el fer estás aprovechando de tomar esta posición para evitar que el enemigo se extienda más eh mira parece que me leyó el pensamiento eh la verdad que la metralluda británica es de temer eh aunque ese se llevan sus buenas bajas me hace ruido que Fabricio no está tratando de vigilar su otro flanco pues de hecho si te das cuenta el fer está aprovechando eh está aprovechando de que el flanco derecho británico no se desenvuelva no se desarrolle se quede ahí estancado en ese pedacito como si fueran las termópilas pero aquí señores aquí los disparos son certeros y no hay un escudo humano que los puede detener como lo ves Enrique? pues yo creo que se tardó un poco en avanzar pero mira ahí estaban ahí estaban estando muy bien nomás que no sé tengo mis dudas como que se están quedando muy estancados no veo para donde va aunque ahí todavía podría avanzar por ejemplo otra meterse más al pueblo francés y y tomar mayor ventaja mira ahí yo creo que podría también meterse en el bosque para buscar la ventaja aunque está muy reñido todavía de hecho lo que pasó es que también expuso su flanco y de hecho ahí ya Mauricio no estaba avanzando sus planes era para que avanzara hasta la legión polaca no se estuviera comiendo tiros podemos ver que aquí es una infantería porque está atemorizada por la guardia de Komsky no la guardia de Komsky es demasiado buena los británicos extendidos son unos desgraciados eh porque las bajas que hacen son tremendos al parecer el duelo de ligeras está pero se está comiendo muchos tiros eh muchos tiros se está comiendo ligeras creo que va a avanzar con todo pero no le quitó el fuego a las unidades ligeras ahí está voy a avanzar con ellas están metiendo presión vamos a ver un poquito más aquí arriba pues el británico está perdiendo muchas ligeras eh está perdiendo el flanco el ferro le está presionando eh la famosa línea doble pero británica señores el poder de fuego de esta unidad combinada es avasalladora mira yo creo que el francés se está equivocando mucho ya podría simplemente levantar las ligeras oh señores estamos viendo un avance de las líneas doble británicas eh la línea doble británica hay de temer si él no avanza su infantería de línea para encontrarlo vean ese hermoso disparo eh ese hermoso disparo cerrado mira el francés ya se tuvo que haber parado y empezar a escaramuzarlo nuestros hombres huye el señor lo va a reventar eh ahí podría cargar podría simplemente cargar y suscilarlo con todo lo que tiene el francés ¿cargar con qué? ¿con la caballería este? sí pero no tiene ninguna ligera con una ligera pero creo que no tiene las tiene del otro lado está subestimando la línea doble eh y va a meter una línea triple eh esa esa formación a mí no me gusta mucho porque si le carga si le llega a cargar con la caballería se va a quedar todo estancado ahí y lo va a fusilar pero no pero nuestro sangre sucia el señor pero igual se está comiendo muchas bajas el británico eh mira ahí está la carga ahí está la carga que te decía y sabe formar bien porque sabe formar bien no se queda estancado no son dragones franceses eh dragones franceses son buenos cuerpos puertos ay se los va a llevar se los va a llevar se los va a llevar solo espero que que siga cargando si que mantenga la carga porque si no y por la espalda señores vemos una carga una carga aliada hizo sandwich nuestros hombres huyen señor esperemos que la deje polaca la deje polaca reaccione porque forma un cuadro era para que fuera el contraataque pero ah vemos que les pongo aaaah acaba de ir a reventar todo lo que queda ahí eh Keifer no detiene el avance se le está cargando a la vieja guardia la guardia va peligra eh no se que está haciendo Keifer no se ha dado cuenta no la guardia señores la guardia Aunque la guardia bayoneta Es de temer ¿Por qué mete el general a la carga? No lo sé Acaba de poner al general a la carga Fue no una carga ganada tampoco Fue muy grande la explosión Era para que mandara más cabrera ¿Perdió alguna escolta al general en la carga? Si ¿Cómo está la Wallstream del Británico? De hecho aquí está hecha de bolita junto con esta Hay tres unidades Aquí vamos a ver que el 88 La Infantilidad y la Legión de Manuel de Reyes Esta es por el primer curso derecho Británico Pero la guardia No, la vieja guardia puede detenerla Y el Fer está esperando mucho No está reajustando la línea La línea no se está reajustando La sola presencia de la vieja guardia Hace temer a los británicos Y hace que se retiren Ocupa el Fer Reajustar la línea Y mandar la carga de caballería Como decían Como decían Hey Wellington se retira Y hacer una buena carga Y con apoyo En esta ocasión De la infantería Yo creo que a los británicos Le queda pura caballería pesada Ahí podría hacer una Mira Ahí Con una buena carga Mira Ahí se va a animar a cargar Ahí podría Podría llevárselo Lo que veo que se empeña mucho Pierde tiempo mucho En hacer la línea doble Es que la línea doble si funciona Pero como que no la tiene muy bien dominada Si se dan cuenta La tiene bien dominada El problema es que aquí No tiene la línea doble Le está Le está fusilando Me estás fusilando Le dijera yo Y en la conste Oh no más Señores Aquí la carne de burro No es transparente Vámonos Otro más Que se lleva A ver No más Se está apoyando Se está apoyando Creo que van a lanzar ya los lanceros Sí Van a lanzar Van a lanzar Y va a sobre el albicero ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Vámonos! 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 Muy hermosa estuvo la carga esa El problema es que si no mueve la infantilidad La vieja guardia aquí Aquí precisamente para hacer refuerzos Que tardó mucho en hacer ese movimiento Una de nuestras unidades ha agotado su munición Y es un dragón ese Y los coraceros Ah, que santo La vieja guardia peligra No forma cuadro Ah, ahí está, ahí está Por lo menos está haciendo muchas bajas Pero bajas aliadas Aquí en este preciso momento La vieja guardia para que cargara La bayoneta Que no le deje el duelo de disparo Porque los británicos son extremadamente buenos Sigue terco en que deben matar a la El único que está haciendo es matar a sus propios coraceros Mira Mira Vuelen tus retiras señores Vuelen tus retiras señores Vuelen tus retiras señores No, 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 no No, no, no No acaba de cruzar con los coraceros Debe dejarse inmediatamente Debe dejar el general Pero al parecer se ferró Peligar contra los coraceros Debe dejarse en que se fueran Yelena ¡Oh, no, no! No, no, no Hace muy, ese momento Debe dejarse en el final Ya está Debe dejarse en el final Ya está Esos coraceros se llevaron la gloria, ¿eh? ¡Suscríbete! Ya solamente es cuestión de tiempo señores, es muy interesante, no lo voy a negar. La guardia se ha ido a un destrozo. La caballera se debe alejar por las esquinas, no por los flancos. Esta suiza era para que iba a cargar aquí el... ¡Ah! Pero es el 88, eh. Al parecer si la van a lanzar a Bayonetta, señores. El 88. Creo que perdió más, eh, ¿no? Ah, ya, ya, la presión de ambos... ...y coñones. Pronto disfrutareis de una gloriosa victoria, señor. Sí, claro. Solamente queda que... ¿Qué queda, señores? Un batallón solitario. De la Legión Alemana de Rey. Pues estaba encantada, estaba encantada desde el principio, no más. No más que le falló, no falló la... al inicio, pero se recuperó muy bien, Fernando. ¿Cómo la ven, señores? ¿Cómo la vieron, señores? Denme sus últimos comentarios para finalizar este video, señores. Pues... Pues estuvo... Pues sí, o sea, al final sí ganó el Fer, pero... Eh, como que se veía, como que el... ...el Fabricio ahí, en ese momento donde hizo la niña y el Roble, como que quería... ...apartallar, pero pues al final, este... ...la guardia salió a... ...a sacó a flote en francés. Sí, el problema es que la guardia... ...la guardia tiene... ...tiene el efecto terror. Que de hecho creo que es la primera única unidad del juego que la tiene. Y pues eso... Tienes que matarla rápido... La partida pasada eso me afectó a mí mucho que... ...que le quedaran... ...la quedaban dos guardias a... ...al Pepe y... ...pues eso te... Si no las mata rápido, te espantan. Te espantan y es muy difícil que te reagrupes. Y pues... Una lástima porque... ...porque no jugó tan mal el... ...estimado Fabricio. Ahora dilo sin llorar. Muy bien, muy bien. Bueno señores, creo que ha sido todo. Hasta la próxima.